Muy bien, seguimos, eh, por CX treinta, Radio Nacional, once treinta AM, Radio Nacional punto com punto Uy para el mundo, por Facebook, para el mundo también, en donde estamos, por Twitter, arroba, en donde estamos, por Instagram, en donde estamos, Uru, en nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos, ahí te suscribís y ves todos estos materiales gratis, en cada una de las columnas. ¿Sabés qué? Antes de recibir al licenciado Avenia, te digo que, mirá, para más claridad sobre este tema, tenemos que saber, por ejemplo, que la diputada Camaño, del Frente de Todos, reivindicó ayer el terrorismo islámico, lo reivindicó, dijo que estaban en todo su derecho, como el Papa Francisco, de algún modo, dice de que Caperucita Roja y el Lobo ya no funciona, se cuento, de que a Putin lo provocaron, lo provocaron, dice el Papa Francisco, mirá vos, se ve que Ucrania usó la pollerita muy corta y lo provocó, no hay que provocar, pues si vos provocás, viste que el matón se pone mal, se enoja, y ven y te pega, vos no podés provocar, capaz que, viste que, qué sé yo, el pueblo judío estuvo mal, viste, con Hitler, porque lo provocaron, entonces Hitler no es no es malo, es que lo provocaron, ese es el Papa que tiene el mundo, el Papa católico que tiene el mundo hoy, pero ese Papa católico también es peronista y también tiene ese perfil de pensamiento, pobrista, populista, que está permanentemente atacando, no se sabe bien por qué, porque no tiene un ápice de análisis académico, decente, atacando todo el tiempo el capitalismo, el capitalismo es el culpable, es impresionante, ¿no? Bueno, y para cerrar esto te digo que el líder islámico fundamentalista, el que es terrorista, el terrorista Moshem Rezai, ¿no? También aprobó la locución de Alberto Fernández y a Maduro que lo recibió en Teherán, Moshem Rezai, que es también este llamado Rezai, es un político, es economista, y él es el ex comandante militar iraní, que también se desempeñó como secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia de la República Islámica de Irán. Viste que ellos tienen, son expertos en esos nombres raros, larguísimos, ¿no? El consejo, secretario del Consejo de Discernimiento de Conveniencia. Este, son muy similares en ese sentido los iraníes con los venezolanos, con los cubanos, con el kirchnerismo argentino, y con el frenteamplismo uruguayo. ¿Cómo te va, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Bueno, tuvimos una interrupción, este, de una semanita, así que hay que pagar la pena recordar un poco dónde estábamos, intentamos en dónde estamos, ¿verdad? Exacto, exacto. Este, intentamos, habíamos llegado a la conclusión de que para poder ser un país viable tenemos que ser un país productivo y para producir necesitamos capital y trabajo. Y estábamos analizando el tema del trabajo y las dificultades que existen desde lo empresarial para lograr que el trabajo funcione adecuadamente con el capital. Y vimos que la acción sindical es un factor distorsivo de la manera en que se desarrolla en Uruguay. O sea, el PITZNT y toda su baracutanga, de alguna manera, terminan, este, matando a la gallina de los huevos de oro. Dimos un ejemplo, eh, de una fábrica que intentó poner a funcionar un horno y, eh, los paros distorsivos hacían que, este, el horno en la práctica haya quedado tirado, un millón de dólares de inversión tirados a la basura porque, eh, se pretendía utilizar el hecho de que ese horno no se pueda pagar como forma de generar argumentos, este, desproporcionados en los salarios. Claro. Eh, quiero ir un poquito más hacia la parte más profunda de este tema. ¿No tendrán alma de bomberos? Porque viste que pararon ese, y pararon también, ¿te acordás la, la, la chimenea de Ancap, no? Este, capaz que tiene un poco de eso. Sí, o sea, es decir, tenemos ejemplos muy, muy interesantes en ese tema porque, por ejemplo, cada año cuando llega el invierno a los, este, señores de, al gremio del gas se le ocurre, este, que llegó el momento de hacer paro. Claro, cuando todos necesitamos las garrafas, ahí se hace paro. Entonces, es tan evidente y claro. Y, y en ese sentido, creo que paga la pena analizar una, un poco la filosofía que hay detrás de eso, porque, fíjate una cosa, Rubén, mira que interesante. Eh, el niño patotero que en el recreo le pega a los otros niños y le saca la, los chupetines, eh, es mal visto por todos, ¿no? O sea, el uso de la fuerza en general es mal visto. Es decir, socialmente no es aceptado que uno agarre a las piñazos a alguien para obtener algo. Sin embargo, la actividad sindical aquí en Uruguay, lo que hace es exactamente eso. A diferencia de otros países, yo que sé, Japón, Alemania, donde los sindicatos se informan del funcionamiento de la empresa, de cómo van los números y hace planteos. Siempre se dice que en Japón la forma de parar es producir más. O sea, la forma de presionar a la empresa es, este, la contraria a lo que es aquí. Y en ese sentido, yo creo que lo importante es ver cuáles son las raíces profundas de esto, ¿verdad? Es decir, el sindicalismo uruguayo sigue pensando que, eh, la empresa son los malos, ¿ah? Y que, o sea, sigue con el esquema de la lucha de clases en la cual hay un patrón, este, gordo, panzón en un Mercedes-Benz, este, explotando a sus empleados y haciéndoles pasar hambre. ¿Sabés qué se podría hacer, este, Eduardo, por ejemplo, para estudiantes de liceo, por ejemplo, europeos, ¿no? O japoneses, o de Australia, que estén estudiando la lucha de clases y cómo empezó todo eso, les podrían, bueno, tendría que tener plata esos institutos, pero de pronto los más encumbrados, es decir, vamos hasta Uruguay y van a ver cómo era que funcionaba en el siglo XIX, porque ahí lo van a ver en vivo y en directo, van a tener experiencias directas de cómo funcionaban aquellos sindicatos con la lucha de clases y haciendo paros permanentes y culpando a los empresarios, empresas como, como los ogros, los grandes culpables de, de la clase obrera y su empobrecimiento. Me parece que podría ser una buena idea para estudiantes del primer mundo que vinieran a ver cómo era que funcionaba antes, ¿no? Sí, lo interesante de esto además es quiénes son los beneficiados de todo esto, porque, fíjate una cosa, mirá que interesante. Tomemos el ejemplo de una maestra que con mucho esfuerzo logró comprar una casita, lograr a través de toda una vida de trabajo, y de pronto tiene, no sé, 60, 65 años, se jubila, y con una jubilación exigua, porque ya hemos analizado el tema de las jubilaciones y vimos que el Estado roba a los jubilados de una forma descarada, resulta que está jubilada con los impuestos municipales crecientes, llega un momento que va acumulando una deuda, una deuda tal de que termina siendo, que termine perdiendo su propiedad. Entonces, es interesante, porque de pronto esa maestra que ganó un sueldo exiguo durante toda su vida y se jubila con una jubilación exigua, termina siendo obligada a perder su propiedad, la que con mucho esfuerzo logró a través de toda su vida, para que los municipales puedan ganar un sueldo mayor. O sea, en definitiva, la fuerza, el uso de la fuerza por parte de los sindicatos municipales, de Adeón concretamente, ¿de dónde sale ese dinero? Porque, a ver, el Estado no produce dinero, el Estado solamente lo toma de un lado para ponerlo en el otro. Entonces, esos sueldos que ellos pretenden que se suban, que por cierto, de por sí ya son muy altos, terminan presionando sobre los impuestos municipales y los impuestos municipales terminan generando que la maestra pierda su casa. Entonces, ¿quién es el favorecido en todo esto? ¿Los ricos? O sea, ¿estamos redistribuyendo riqueza? No, estamos penalizando al que ha trabajado toda su vida para favorecer a los fuertes. Porque, ¿por qué es fuerte el gremio municipal? ¿Es fuerte porque son un tipo macanudo? No, es fuerte porque cuando paran, nos tapan de basura, nos comen la rata. Los contenedores desbordan de basura, hemos llegado a tener 20 días, un mes, un mes y pico. Montevideo ha hecho un asco, una basura. Es decir, ya de por sí Montevideo es un asco. Ya eso sí, sigue siendo una basura. Pero un mes sin servicios nos ha hecho un desastre. Y fíjate tú que ese desastre, que después lo terminan muchas veces recurriendo a los militares para poder salir del paso. Todo eso termina presionando, y recordemos lo que pasó con Arana en su momento, y con aquellos paros que perdió, y con todo lo que... O sea, terminamos logrando que una persona que simplemente barre, gana un sueldo que de pronto multiplica por cinco el de la maestra. Entonces nos tenemos que preguntar, ¿es una función socialmente más importante barrer que educar a nuestros hijos? ¿Se requiere más preparación para barrer que para dar clase? ¿Cuál es la justificación para que el barrendero gane cinco veces lo que el maestro? No tengo nada contra el barrendero. Claramente. Te entiendo, te entiendo. Digo, a ver, pongámonos en su lugar. ¿Cuál es el orden de prioridades que el Estado tiene? ¿Cuáles son las prioridades que el Estado... Para empezar, la maestra puede barrer, pero el barrendero no puede dar clase. Entonces hay una primera cuestión allí elemental de formación que nos llevaría a pensar de que se está cometiendo una injusticia. ¿Y cuál es la raíz de esa injusticia? La fuerza. El uso de la fuerza. O sea, el uso de la actividad sindical como elemento distorsivo de la fijación de precios. ¿Por qué es distorsivo? Porque esa fijación de precios, si no tuviera el Estado detrás, bueno, pues sencillamente, si alguien no quiere hacer el trabajo por cien pesos, bueno, pues, este, haces un llamado a ver si algún otro quiere hacer ese trabajo por cien pesos. En este caso eso no ocurre porque el sindicato es muy fuerte y donde vayas a despedir a uno solo por no querer hacer trabajar o por paro o lo que sea, el lío que se arma termina amparando todo el país. Entonces, el grandulón patotero, el que le pega a los demás niños en el recreo, este, en el rubro sindical, no está mal visto, al contrario, eso es un derecho y el derecho hasta es un derecho constitucional. Este, entonces, yo no estoy en contra del... Y es increíble, ¿sabes? Porque, porque además, además de eso que tú decís, que es totalmente cierto, comparto plenamente, además hay un graso error de parte del gobierno en considerar que es legítimo esto, porque no es así. Por ejemplo, los paros, los paros, por ejemplo, generales, por rama de actividad o un paro general a nivel país, no son una extensión del derecho de huelga, ¿eh? No lo son. No se admite el paro como un hecho programable y que se lo asuma como una medida sistemática de huelga. Una cosa es la huelga, el derecho a la huelga, primero a la negociación, la negociación libre, la negociación laboral, las relaciones laborales en negociaciones libres o colectivas, sean colectivas o individuales, y por la fuerza de los hechos, se puede suscitar una huelga. Pero se suscita por la fuerza de los hechos, porque hay algo que perjudica a un grupo de trabajadores. Pero esto de que estén programando paros, no obedece legítimamente al derecho de huelga. Por eso yo decía, es increíble escuchar a un ministro, como el ministro de trabajo, diciendo, están en su legítimo derecho, o te lo dice el presidente igual, pero no, no están en su legítimo derecho. No pueden estar programando paros así. Yo creo que en ese sentido, habiendo analizado un poco el hecho de que el valor del trabajo no puede estar ligado al efecto patotero, creo que deberíamos entonces pensar cuál es la solución, porque indudablemente sí es necesario que los trabajadores tengan herramientas a los efectos de defender sociedad. Yo tengo una acá, pero no sé si será aplicable. Tengo una. Capaz que contratar aviones como este que está en Argentina y ponemos unos, bueno, todo el sindicalismo de pronto, y van a vivir a Cuba, Venezuela y a Nicaragua. Tienen tres países ya. Tres países. Y Chile, capaz que Chile también les puede servir. Sí, puede ser. No, es decir, a ver, se puede defender el salario? Sí, se puede defender el salario. Pero vamos a mirar un poco cómo. Porque, ¿cuál es el gran elemento que al empresario les lleva a subir o no los salarios? La productividad. Hay un ejemplo bien interesante que es, por ejemplo, importan, o sea, traen acá al país una fábrica ensambladora de autos, por ejemplo, y sucede a veces que las grandes multinacionales tienen dos fábricas que son gemelas. Una en Uruguay, de repente, y otra en la India o en China, por decir algo, ¿verdad? Exacto. Sí, sí. Y es un hecho que está bastante demostrado de que, por ejemplo, no sé, para producir Suzuki, por ejemplo, mira, Suzuki tiene tiene la India y tiene la misma tecnología, la India que en Japón. Tiene una infraestructura, exactamente la misma infraestructura, para producir, por ejemplo, mil autos, en Uruguay, de repente necesitas 200 operarios y en la India o en China necesitas 100 operarios. ¿Por qué? Por múltiples razones. Una de ellas es, aunque parezca mentira, los seguros de enfermedad, o sea, las faltas por enfermedad. Aquí, achís, no, no, yo me sé, hoy estoy deprimido, no puedo ir a trabajar. Y por mil razones similares, termina ocurriendo que, es decir, porque se trabaja reglamento, porque, es decir, puedo mencionarte montones de razones, pero el hecho final que mira el empresario es que él tiene que pagar 200 sueldos para lograr la producción que en China le hace con 100 sueldos. Entonces, la primera conclusión es que para ese empresario, esos 200 sueldos deberían valer lo mismo que valen los 100 sueldos chinos. Porque, es decir, él lo mira desde el punto de vista de la producción, o sea, él mira sus números. Y tú, si fueras empresario, miraría los números y cualquiera puesto en su lugar miraría los números, no hay otro. Entonces, ¿cómo se puede lograr duplicar, mirá lo que te voy a decir, no subir un 5%, duplicar los sueldos? Bueno, pues, duplica la producción. O sea, haz que esos empleados organizen su trabajo y mejoren su perfil dentro de lo que es la producción de la fábrica, a los efectos de que la fábrica produzca el doble, y entonces el valor de su trabajo va a valer el doble. Pero si tú lo haces a prepo y lo que haces es parar la fábrica, y la fábrica de los 300, yo qué sé, 200 y pico de días útiles que tiene el año, tiene 100, bien, bueno, pues entonces esa no es la manera porque la, es decir, requerí más cantidad de gente para hacer la misma cosa, lo que estás haciendo es exactamente lo contrario a lo que tendrías que hacer para lograr que los sueldos mejoren. Los sueldos mejoran en la medida en que hay dinero para pagarlos. Hay más producción, claro, hay exacto. La fábrica simplemente no va a producir los mil autos, ni va a producir 100, ni va a producir ninguno, porque el empleado se va a ir. Acabamos de ver una empresa metalúrgica que cerró, y el gremio decidió ponerse en no sé qué, en una especie de paro permanente, en no sé qué, y no te puedo decir, pero a mí qué me importa, o sea, yo voy a pagar los despidos, o sea, yo voy a hacer lo que la ley manda, que es pagar los sueldos que correspondan de despidos, la fábrica la hacemos, ya está, ya se meto el paro que quiera, que a mí la verdad que me da lo mismo, yo ya decidí irme. ¿Y por qué decidí irme? ¿Son malos los empresarios? Porque esa es la otra cosa, o sea, el PIT-CNT funciona sobre la base de que tenemos los malos y los buenos. Están los empresarios que son los malos, y los sindicatos que son los buenos. Y no, los empresarios lo que quieren es hacer dinero, y está bien, porque esa es la lógica, es decir, ese es su trabajo, esa es su función, el optimizar el rendimiento de una empresa, que el rendimiento de una empresa no tiene nada de malo, esos autos después los va a terminar comprando la gente, y si esos autos salen más baratos, más gente va a poder tener un auto, y si son licuadoras lo mismo, y si son pantalones lo mismo. En la medida en que la producción mejora, y los precios mejoran, la gente va a poder obtener esas cosas a un mejor precio, beneficio para toda la sociedad. Entonces tenemos que entender de que todos estamos en el mismo barco, y en la medida en que estamos en el mismo barco, si el barco va en la dirección correcta, pues entonces nos beneficiamos todos, y si nosotros le hacemos agujeros al barco, como forma de protesta, los que nos hundimos somos todos, no solamente una parte. Exacto, porque no está alineado, hay un componente de la sociedad que es clave, que es justamente la masa de los trabajadores que están sindicalizados, que no están alineados a ese concepto que tú decís, los estados para que se desarrollen tienen que tener todos los componentes sociales alineados, es decir, la clase empresarial, los inversores, los sindicatos con sus trabajadores, tienen que saber cómo es el juego, a qué se está jugando, y hacia dónde hay que ir. Inclusive, como tú decís, por lo general, en las relaciones laborales de países industrializados, desarrollados, las relaciones laborales son eminentemente laborales, y están buscando la mejor solución para que no se embrome esa empresa, porque esa empresa va a ser fuente de trabajo y de sustento para esa gente por 30 años, por 20, 25, 30 años, y va a vivir una familia, eso lo saben, las sociedades razonables, las sociedades racionales, pero acá cuando uno tira para un lado y el otro tira para el otro... Y volvemos entonces, Rubén, al problema, a uno de los problemas iniciales que habíamos mencionado, que es la educación. ¿Estamos educando para eso? ¿Le estamos enseñando a la gente que esa empresa es la que le da trabajo? ¿Le estamos enseñando a la gente que la productividad es la forma correcta de mejorar su sueldo? No. Lo que le estamos enseñando a la gente es que, desde la educación cegada que tenemos, es que los empresarios son unos señores malvados que han ganado su plata, vaya a saber cómo, porque la primera cosa que se hace es dudar de la honorabilidad, y son todos unos explotadores y unos malvados, y en consecuencia, la forma de obtener un mejor sueldo es pegarles y hacer todo lo posible para que a la empresa le vaya mal. Entonces, si nosotros seguimos educando, o sea, dejándole la educación al marxismo, y en consecuencia la lucha de clases que el marxismo proclama como problema central de la sociedad, lo que vamos a lograr es exactamente eso, una conflictividad sindical desbordada, una conflictividad sindical irracional, en la cual la empresa, el lograr el beneficio de todos no es lo que se busca, sino que lo que se busca es el beneficio de un sector, solamente del sector en consideración, digamos, y en consecuencia, porque a ver, vamos a entendernos, cuando se deja sin gas a la población, a los que le falta el gas, no es a los grandes millonarios, porque los grandes millonarios en su casa tienen aire acondicionado, y tienen, es decir, los que se van a quedar sin la estufita, son los más pobres, no los más ricos. Pero fíjate que ahí, Eduardo, eso que tú decís, que es muy cierto, ¿no? Muy cierto todo eso, en ese contexto, fíjate que se va con medidas que son lesivas de intereses esenciales para la población, están lesionando intereses de salud, están perjudicando vida de ancianos, de niños, de escuelas, están perjudicando zafras de producción, como el secado de los granos, y ¿qué pasa? Y el gobierno no toma cartas también al asunto, porque porque, y vos sabés que esas medidas son ilegales, pero seguimos con el patotero en el barrio, como tú decís, es el patotero que patotea, y con esa lógica que no entiende nada, lo que es la lógica del mercado, lo que es la lógica de la producción, porque como tú bien decís, no están educados para eso, va a ser muy necesario una transformación de la enseñanza, es realmente importante. Te cierro yo mi comentario en el día de hoy con esto, el otro día escuché al economista Javier de Aedo, por hablar de un libro que él presenta, que tiene que ver con este, un manual de economía para niños, como para su hijo, para adolescentes. Bueno, creo que es por ahí, empezar, que la educación empieza a tener ese tipo de manuales, que los chiquilines empiezan a ver cómo es la economía, y que no se, y de lucha de clase, como el eje central de la problemática humana, sino que les enseñen cómo funciona una producción, qué hay que tener para que esa producción funcione, qué es el capital, qué hay que invertir, los salarios en relación a qué están, qué es una sociedad que crece, qué es el producto bruto interno, qué es la macroeconomía. Bueno, eso dice él que lo explica en ese libro. Bueno, creo que tiene que venir por ahí. Hay que enseñar economía ya en las primeras etapas, por lo menos en las primeras etapas liceales, ya del primer año de liceo, y en Utu. Sí, yo creo que... O sea, empezar a enseñar las ciencias económicas, para que el ciudadano tenga una base como teníamos, te acordás, en educación cívica y moral, yo que sé, educación ciudadana, también sería importante, educar en derecho también, las bases, las bases de un sistema jurídico, un estado de derecho. Sí, yo creo que podemos cerrar esto con algo que hay un argentino, casero, creo que se llama, este, que lo resumió muy bien en, este, queremos flan. Y queremos flan, y si no, queremos flan, no importa, no hay dinero, no hay, no hay, no hay para comprar, este, lo más elemental, no hay para la leche, pero queremos flan. Este, y bueno. Bueno, hay que enseñarles cómo se hace el flan. Habría que enseñarles cómo se hace. Sobre esa base, mi querido Rubén, este, yo te diría que no hay manera de, no hay manera de salir a flot. De salir a flot. Gracias Eduardo, por la nota de hoy, y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Dale, un abrazo. Quédate el frío. Un abrazo. El licenciado Eduardo Veña, conversando con nosotros, en su columna de los miércoles, nos vamos, nos reencontramos mañana a partir de las 10 de la mañana, para saber en dónde estamos. Chau. Chau.